Matías, que sin duda hoy a la mañana me decías que tenías un auto bárbaro, que iba de menor a mayor, y realmente un auto fantástico. Felicitaciones por la pole. Muchas gracias. La verdad que muy feliz, César. Una clasificación muy buena, en la cual pudimos aprovechar el funcionamiento del Corolla en el momento más importante, que era la Q2. Un gran auto al final de la vuelta, en el sector 4 nos destacamos, y bueno, muy contento a lo personal de haber hecho las cosas bien. Es muy difícil la superclasificación, así que estoy muy contento de haber podido redondear una buena vuelta. Se prevé una carrera muy peleada mañana, teniendo en cuenta todo lo que va a pasar, y con Canapino alargando ahí sexto, ¿no? Sí, se va a... Creo que estamos ante una gran carrera, ¿no? Me parece por lo que se vio. O sea, mucha paridad en los entrenamientos, entre los Renault, los Fiat, el Chevrolet, el Fiat, que no sé qué le pasó, pero estaba rápido, y los Toyota. Respecto de la clasificación, se vio que hubo pilotos que fueron a todo nada, y otros que especularon como Canapino, que fue por otra estrategia, y estuvo rápido, así que sin duda que va a ser un piloto que va a venir para adelante. Fantástica segunda parte del año, Matías, para la cosecha personal, tercera pole en el Super TC2000, y un presente formidable realmente. Sí, muy feliz, muy contento, estamos en un gran nivel, y bueno, hay que seguir siempre así, no hay que relajarse, y bueno, ir cada vez intentando andar más rápido. ¿La clave para mañana? De primera parte, César, largar bien, que sabemos lo difícil que es la largada, con un Super TC2000, y después, bueno, ver el ritmo que tiene cada uno. Felicitaciones, Matías. Gracias.